Como siempre, hay altas y bajas, y lo que sucede, bueno, estamos en un periodo de transición con el gobierno nuevo y bueno, hay que esperar un poco más, hay que hacer el esfuerzo. Se trabaja más, pero, a ver, en mi caso particular sí, o sea, alcanza. Mi situación laboral actual, bueno, como todos, cuesta un poco, o sea, hasta todo cuesta arriba, digamos, las cosas están aumentadas, bueno, el dinero no alcanza como normalmente está. ¿Alcanza con un empleo? Sí, la verdad que no, con uno solo no, yo tengo a mi mujer que también trabaja y bueno, hay una ayuda, pero, no, con lo mío no alcanzaría realmente. ¿Cuántos años tenés? Dieciocho. ¿Cómo está la situación para trabajar para los chicos de tu edad? Y la verdad que es un poco complicado porque todo busca experiencia, buscan gente joven, pero gente con experiencia, y la gente joven que busca trabajo no tiene las oportunidades, es como que buscan un tipo de persona que no existe, que es joven con experiencia de un adulto mayor. Yo soy mozo, yo tengo 36 años, desde el tiempo que tengo de vida nunca había una situación tan complicada en el país, o por lo menos para la gente hoy en día, ¿no? Tenés que trabajar de lunes a lunes, siempre meter horas extra para que te alcance un poco más, pero no, está súper complicada la situación, no paran de subir las cosas. ¿En tu caso cuál es tu trabajo? Perrillero, soy el perrillero del local. ¿Cuántas horas al día tenés que trabajar? ¿Alcanza con un empleo? Ocho horas al día, y no, yo aparte tengo otros proyectos en mi casa, cocino en mi casa también, pero no, con un solo trabajo no alcanza últimamente. ¡gov, no, con un hotel! ¿En tu caso? Gracias por ver el video.